¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Buenvenidos a otro club Joaquimburgo de Literatura con Regis Ferrai de Literatura y conmigo Vendigo Manso! ¿Cómo andan chicas? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien, todo muy tranquilo vos, ¿vale? Mega excitado, mega excitado con la misión que tenemos hoy, misión Bolaño, que la introdujiste vos, ¿no? A mi vida, Joaquim, Joaquim. Sí, igual Falopa, después de leer a los cosos, Falopa de Bolaño. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar. A mí me pareció eso, no sé. Ok, ok, ahora le explicamos mejor un poco lo que querés decir. No sé si se pueden usar las palabras como F. Vale, 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 vale. Escuchame. ¿Por qué te parece, Falopa de Bolaño? Queremos decir que el episodio se llama Misión Bolaño porque Joaquim me contó que una vez habíamos leído que Bolaño había dicho que los mejores cuentistas eran Carver y Chejo, pero que no podía saber cuál era. ¿Puede ser? ¿Así era? Algo así que era la frase. Sí. Era como, eran, no sé si era una, ciertos consejos como para escribir cuentos y decía hay que leer a Chejo y hay que leer a Carver. Alguno de los dos es el mejor cuentista de la historia. Algo por el estilo él. No me acuerdo ahora bien como él. Pero bueno, los ponía ahí los dos y los dejaba medio en vivo para que cada uno se fijara, ¿no? Fue el mejor. Bueno, eso fue lo que motivó al programa de hoy. ¿Vos, Regi, cómo estás? ¿Desde dónde estás hablando? Bien, yo estoy bien. Estoy hablando desde Broadway, Irlanda. Suena a que hay fantasmas en Broadway. Y hay duendes, como decía el señor con el que acabamos de charlar, Leprechaunce, se llama. Qué bueno, soy yo con un duende. Y hay hadas también. Hay duendes y hay hadas. Perdón, ¿Golway es donde está el fin del arco iris, que es donde está la cosa del oro, la bolsa de oro? Podría ser, podría ser. En algún bosque, sí. En el caldero, el caldero de oro. El caldero, sí, sí. Totalmente. Para mí es un lugar que está lleno de oro. Todo tranquilo, todo muy bien por acá. Sí, bueno, estoy contenta de enterarme un poco de dónde venía la misión por año, porque no estaba muy al tanto. Igual me gustó un poco leer a los dos autores y compararlos. Pero bueno, nada. Vamos a ello. A ver qué onda. Vamos a ello. Yo igual estoy... Bueno, te había contado de dónde provenía la misión, pero a mí, Carver por lo menos, me generó las ganas de tener que leerlo cada tanto antes de irme a dormir, porque me pareció buenísimo. ¿Qué pasó? ¿Te cambiaste la camisa ahora? ¿No te vi? ¿Te la sacaste? Me dio calor. Me la di a principio del show para que la gente que empieza a ver el show me la haya traído especial para el show, pero bueno, no la voy a poder mantener. No estaba ni se enteró. ¿Eh? Ni se enteraron que se enteraron. No, porque seguro vas en scroll hasta la mitad del show a ver de qué manera hablamos. Bueno, a ver un rato me la pongo. Escúchame, Joaco, ¿vos de dónde estás hablando? Aunque yo ya sé, contale a los televidentes. De Buenos Aires. Igual yo supongo que los televidentes nos siguen fielmente en cada entrega. La propaganda. Pero de un Buenos Aires... Hoy sí, recién estamos hablando si hacía frío o no, que en Buenos Aires empezó a medias la primavera, pero ahora la tarde está más linda. A la mañana está un poco más fresca. ¿Lo bueno? No me gusta. Así que nada, en este país es hermoso. Bueno, es hermoso la Argentina. En su extensión geográfica y también con la gente que viene. Excepto vos. Mejor país del mundo. Bueno, nada. Hablemos un poco. Primero voy a contar que en realidad este capítulo se llama Misión Bolaños, dos puntos, Carver Chekhov. ¿Bolaños? ¿Eh? ¿Bolaños? No, Carver Chekhov, perdón. Misión Bolaños, dos puntos. ¿Oh? ¿Qué pasó? ¿Tocaron el tipo? Eso, se llama Misión Bolaños, Carver Chekhov. La idea es hacer una literatura o comparar a los dos artistas o a los dos cuentistas a través de su forma de escribir también. Quiero admitir, y lo que estaba diciendo antes de Joe, realmente no sé bien cómo va a funcionar, la verdad, porque ninguno de acá estudió literatura comparativa, simplemente somos ávidos doctores y nos gusta mucho discutir. Yo estuve indagando un poco en lo que significaba la literatura comparativa y lo más interesante que encontré fue la idea de entender que la comparación es una cosa que usa la psiquis humana para entender al mundo. Tipo, comparando todo el tiempo las cosas. Por ejemplo, dice esto es lo que anoté. La comparación es reconocidamente en todos los ámbitos el saber un mecanismo básico y habitual del funcionamiento del psiquismo humano en su confrontación con el mundo. No sé. Eso es lo que digo y de ahí me agarro un poco para poder hablar de estos dos autores de hoy. ¿Ustedes qué tienen para opinar de la literatura comparativa? Yo no tengo idea ni nada de la literatura comparativa, pero está bueno está bueno esto que comentás. Una de las pocas cosas que me acuerdo de cuando estudiaba semiótica era que había un autor que decía que o sea, la forma de reconocer que por ejemplo el negro era negro es porque no era blanco, digamos. O sea, por oposición con otras cosas. Así que bueno, está bueno. O sea, pensar en la comparación para reafirmar como una identidad o nada, o la esencia de algo. Creo que está bueno pensarlo así. Me parece buenísimo eso. Yendo muy a lo re básico y haciendo una interpretación como muy simple. Así que bueno. Sí. Yo estuve investigando un poco más sobre el tema de literatura comparativa porque también la idea de comparar en algún momento de nuestras vidas se ponía en duda, ¿no? La idea de todo el tiempo estar comparando. No sé, me acuerdo de comentarios negativos. O es algo mío propio. Ustedes no lo veían como algo extraño la idea de comparar. Bueno, quizás no. Depende desde qué punto de vista lo agarres. Si lo agarrás desde un punto de vista como, creo, como pragmático, no tan subjetivo, creo que funciona. Ahora, si se vuelve como medio obsesivo y llevándolo a cuestiones capaz más psíquicas, no sé, personales, puede ser súper tóxico, calculo, ¿no? Como estar comparándose todo el tiempo, por ejemplo, con una persona y aspirar a ser una persona que no somos dos o cosas así. Pero bueno, la estoy como reflejando. Pero bueno, fines de lo que vamos a hacer hoy me parece que está bueno. Bueno. Bueno, y nada, desde ese punto de vista vamos a encargar este capítulo. Ahora, la columna de Reggie Ferrati para saber un poco más del contexto de Anton y de Raymond. ¿Qué tenés para contarnos, Reggie? Mucha presión en la columna. Yo necesito que ustedes me ayuden. Obvio, obvio. Bueno, Carver ya lo habíamos visto un poco, ¿no? Entonces, todos nuestros lectores... Vamos a meter el chivo de que la gente pudiera ver el otro capítulo de Carver. Chivo. Obvio. Por supuesto, analizamos Catedral que es un cuentazo de Carver. Así que... Dazo. por favor. Acérquense a escucharlo en YouTube. Bueno, Carver es un escritor norteamericano que nació en Oregon en el 38. Bueno, se lo conoce más que todo por sus cuentos y se dice que tiene un estilo minimalista aunque a él nunca le gustó mucho esta forma como de juzgar su forma de escribir. Dicen que siempre quiso ser escritor que se lo criticó bastante. O sea, era un pueblo muy chiquito y siempre escribió sobre cosas cotidianas básicamente lo cual fue bastante disruptivo como para la época donde se escribía tal vez como una ficción más no sé cómo explicarlo o no importa como tal vez más flashera como no iba tanto a lo cotidiano o a las cosas del día a día. Se casó súper joven tuvo dos hijos siempre tuvo temas con el alcohol que lo superó ya de más grande y ahí su segunda mujer como intervino bastante. Después hay una data que está copada que bueno Joaco de hecho pasó en algún momento un artículo al grupo o sea a su editor creo que se llama Gordon Gordon Lush Lush no sé cómo se pronuncia como que tuvo un rol súper importante porque al parecer le achuraba todo lo que escribía y nada es como que se pone un poco en juego un poco a ver de quién era la escritura como que escribía como mucho más detallado y él le recortaba mucho sus textos con su consentimiento ¿no? como había ahí un acuerdo pero bueno es algo que estaría bueno tal vez charlar porque si vamos a hablar de nada de los estilos hasta dónde es su estilo y hasta dónde es el estilo del editor ¿no? ¿y qué más? no y básicamente eso falleció un cáncer de pulmón y ¿qué más? nada eso y viajaba bastante porque tenía trabajos que iban variando mucho pero siempre estuvieron vinculados a la escritura lo cual está bueno yo por lo que leí así que es lo que vos decís y probablemente leímos en las mismas páginas web todo siento que de algún modo él también tuvo una vida en la que él estaba metido en el círculo social o en el círculo de la vida que trata de escribir a través de sus cuentos ¿no? de haber estudiado en Washington y en haber nacido en Oregon y haber creído crecido ahí después haber viajado por Arkansas y haber estado en esos en esos estados bueno yo no sé no viajé por Estados Unidos pero me imagino que que en algunos lugares no pasa nada y o sea que pasa lo que cuenta Carver me imagino no sé ahora mi mi forma de verlo también es lo que cuentan Chiver, Plazo, Carver o todos esos escritores que siempre hablamos ¿o no? eso es lo que me parece bueno o no sí, sí totalmente o sea eso escribía cuestiones como que atravesaban su eso su vida diaria o todo lo que él iba transcurriendo y creo que ahí está también hay como un gran talento como en poder contar esas cosas no sé de una manera que atrapen tu atención ¿no? como que está diciendo todo y no está diciendo nada a mí me da un poco esa sensación sí exactamente y lo otro que estaba pensando es que que igual por más que sea algo un realismo así de lo que le pasa la literatura de algún modo es bajar una idea también a papel entonces me parece muy bueno Carver me parece muy bueno su forma de poder visualizar la realidad y bajar la papel ¿no? no sé creo que no lo desacredita en este modo al ser minimalista de algún modo viste que a veces hay ideas de que el minimalismo también vaya en el crear sus propios universos pero bueno nada vos algo para llegar Joaco no sí que retrata muy bien como ustedes dicen la época ¿no? que son 70 80 en Estados Unidos eso es el único parentesco que encontré yo después con Chejo que retrata muy bien la forma de vivir en ese momento no no la forma de vivir de o sea la forma de vivir de cualquier persona porque los personajes lo mismo me parecieron cuando todos son las personas comunes las personas regulares hasta te diga que vulgares eso fue uno de los parentescos que yo encontré entre los dos si nada si buscamos eso lo de la comparación digamos eso bueno ahora ahora entramos en la comparación pero primero me parece que deberíamos hablar de Chejo ¿no? un poquito del gran señor a ver que para la columna bueno Chejo es bueno es un escritor ruso ¿no? que nació en 1860 escribía cuentos y obras no sé cómo se llama así está bien ¿no? obras se traducionó era doctor o sea estudió medicina y bancó mucho a su familia digamos económicamente ¿no? él empezó con o sea empezó a escribir con o sea redactando como no sé como anécdotas en así en periódicos más vinculados al humor supongo que de ahí después es que termina escribiendo como más no sé dramas o obras de teatro y nada después o sea con el tiempo se empieza a dedicar más a la escritura ¿no? como que primero lo hacía como más de como no de hobby pero más como algo secundario ¿no? se lo criticó bastante porque decían como que hacía cosas poco serias o como que como en sus trabajos no reflejaba como críticas serias de la época sino que lo hacía con una forma más como sutil como que no tenía ningún tipo de posición política bueno nada los críticos ¿y qué más? bueno dicen que se casó con una actriz que interpretaba uno de sus uno de sus escritos en una obra de teatro y bueno después dice que hacia el final digamos lo frustraba bastante ver las interpretaciones de sus obras porque decían que no reflejaban la esencia de lo que él escribía realmente como que era más comedia que tragedia ¿no? como algo así y después lo único que tengo para decir es que su obra como su obra completa digamos fue reconocida con o sea después de digamos de su muerte después de la primera guerra mundial en donde o sea lo ayudó bastante que se hayan traducido al inglés básicamente no fue hasta ese entonces que no se volvió como internacionalmente conocido sí bueno creo que eso es todo no tengo mucho más de él ¿ustedes? no yo yo estoy yo no tengo mucho más para aportar lo único que había aportado y que había traído para hoy es que quería mostrar la firma de Anton Chekhov acá en vivo porque me parece muy muy sensual pero muy buena la que vos decís si había conocido la de bueno esta es ¿la ven? enciende estaba conectada a la pantalla se ve como que se salió pero sí a eso yo había esto es ¿la ven? ah mirá se va como para abajo se va como para abajo ¿no? me encantó parece como como el final de un cuento no sé te ocupa como la mitad de una hoja cuando hoy estaba googleando a Chekhov me aparecía como un término que se usa que creo que es Chekhov's gun como el arma de Chekhov que hace referencia a algo así como que al momento de escribir él decía que como todo detalle como todo detalle tenía que sumar al conjunto como nunca tenía que haber detalles de más como en un cuento o algo así no sé por qué lo del arma supongo que no sé como para eliminar lo que no sirve o algo así pero nada me saltaba eso él escribió mucho teatro y fue muy conocido por escribir teatro y decía que si vos llevas un arma al escenario si vos pones un arma en un escenario la tenés que disparar si hay un arma en el escenario la tenés que disparar está el arma muy buena yo tengo ya un montón de cosas para decir sobre eso del escenario pero también el arma puede ser la generadora de toda la tensión ¿no? una amenaza claro bueno pero si está arriba del escenario tiene que ser algo tiene que pasar algo tiene que pasar algo con el arma si ahí está me estoy acordando que si está el arma ahí en el primer acto en el segundo ya tiene que haber pasado algo con el arma sino como que no no tiene sentido que esté ahí me gusta mucho y creo que eso tiene que ver con una de las cosas que anoté para decir hoy según una cosa que me di cuenta de los cuentos bueno nos vamos a la pausa un segundo y ya arrancamos con con la comparación de los autores ¿no? perfecto sí dale bueno acá estábamos debatiendo con 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 Reggie con Joaquín ¿cómo vamos a comparar estos dos autores magníficos? no los sabemos muy bien pero bueno nos la vamos a mandar Joaco dice que arranquemos con la pregunta de qué es lo que nos parece más parecido de los dos ¿no? sí porque es si hablamos de diferencias podemos estar no no o sea no vale la pena me parece porque diferencias podés encontrar 8 millones o no siempre sí bueno pero podemos hablar de las mejores diferencias está bien pero para mí es más simple empezar hablando de qué nos pareció cada uno y qué puntos en común tienen a mí lo que de entrada lo que me sorprendió así o sea ya teniendo obviamente ya teniendo la idea en la cabeza de que de que íbamos a hablar de los dos porque yo no leía Checo hace muchísimo tiempo es que los dos narran situaciones cotidianas digamos o situaciones sí cotidianas o de personas comunes yo los cuentos que leí de Checo hablaban sobre uno era sobre un amorío que tenían dos personas una infidelidad pero nada eran encuentros casuales como también sucede en algunos cuentos de Carver digamos entonces ahí ya me di cuenta que son situaciones de gente común que pueden llegar a resultar interesantes eso es lo que de entrada me sentí que era muy parecido digamos bueno me pasó eso y también o sea eso mismo que cuenta Checo me pasó también así buscando como similitudes sí pero también siento como que hay como dentro de lo como del simple que puede parecer como la cotidianeidad como en los dos también como una como de fondo algún tipo de no sé si se quiere crítica pero sí puede ser crítica como a cuestiones de época ¿no? que creo que también lo había mencionado Juaco de distintas formas ¿no? pero como que hay ahí como de trasfondo como alguna desconstrucción de como de estereotipos de época me da esa sensación me gusta eso sí de formas completamente distintas parece distinto pero hay algo de eso me parece también bueno de formas distintas en algún momento podemos preguntar si tiene que ver también porque las sociedades sean distintas igual me gusta eso que dijiste Richie porque algo que dije fue que justo los cuentos que leí de Jeho había dos que hablaban de infidelidades bueno nada y narro un poco cómo eran las relaciones en esa época ¿no? cómo personas que están casadas que se separan de exmujeres va un poco por ahí y me parece que es una crítica nada de la sociedad del momento o de cómo se conforma una pareja en ese momento determinado digamos sí yo creo que lo que más se parecen es la idea de que de que los dos de una manera muy muy lúcida pueden denunciar o denuncian muy bien una parte de la sociedad una parte del sistema que no está funcionando correctamente y que está adoptando no sé cosas viles pero cosas que no son no son beneficiarias para el humano me parece ¿no? uno denuncia toda la crisis existencial que que se logra a través del sueño americano y después otro denuncia toda la la diferencia o el abismo que hay entre los la gente que tiene dinero o que está en sus cabales y los borrachos o la gente que está luchando por su vida en una Rusia zarista me parece que parecen en la idea de denunciar cosas de la realidad de la sociedad y del sistema que están pasando de una manera muy real muy cruda me parece que es más real en Carver igual que en Chekhov me parece que para mí eso está bueno porque es como no sé si es si por ahí como dijiste vos es la lucidez sino la naturalidad como que describen situaciones y dentro de la descripción de esas situaciones o de interacción entre los personajes esa misma interacción está describiendo con total naturalidad la sociedad en la que viven creo o sea no ataca el punto directo sino que lo muestra a través de acciones de distintos personajes digamos sí exactamente yo creo que otra cosa que me parece muy buena en ambos escritores es la idea de que denuncian o ponen en evidencia un problema sobre el carácter humano sin poner las palabras directas en el texto sobre cuál es el problema ¿no? eso me parece que es lo que genera la lucidez o que genera la inteligencia de un cuento Sí, totalmente creo que los dos como sí totalmente las dos cosas o sea creo que la forma de hacerlo es eso naturalizar tal vez cuestiones como que tal vez en ese momento a ojos de la sociedad eran como malas por ser una manera o se juzgaban como malas y creo que es ponerse mucho como en la piel tal vez como de la de la historia en particular ¿no? como la tal vez no sé si es la excepción pero es como el punto de atención o sea bueno no puedo dejar de pensar en ejemplos pero creo que los dos van como a historias como chiquititas como también para abstraerse un poco de la mirada social y cuando se meten los dos como en esas historias como más pequeñas como que las naturalizan de tal forma en que uno se empieza a poner en duda o sea como esa crítica social hacia esas cosas ¿no? o sea a mí me pasa eso cuando los leo es como que digo ah bueno entonces tal vez no está tan mal lo que está pasando como en este granito de arena ¿no? tal vez los que están equivocados son los que lo están mirando desde afuera casi como tan incisivamente pero bueno nada o sea es que me parece que esto es más incisivo que lo que es sin Carver para mí está como más obvio como que lo hace de una forma como más irónica y como burlesca no sé si a mí me da sensación como que es como que lo hace así muy como sí exacto bueno también creo que bueno esa es una de las diferencias de cuando un escritor escribe teatro ¿no? que hay una puesta en escena vos en las descripciones que plantea los cuentos de Chekhov tiene una descripción del lugar como poniéndote en sintonía con lo que está sucediendo en Carver no pasa eso empieza a narrar algo que está pasando de una y después te enterás te vas enterando de las cosas a medida que vas leyendo sí a mí eso que dijeron ambos me hace pensar que yo lo que noté de Chekhov es que eso a través de que él también escribe teatro es muy certero y justo vos le dijiste Reggie cuando contabas de lo que significa ser chekhoviano o eso de no dejar o no poner demás pistas es lo que me generan sus cuentos que su atmósfera está como mucho más estructurada y tirada muy rápido pero lo que quería decir de Carver es que a través de su narrativa se genera una atmósfera mucho más envolvente en silencio que es distinto a Chekhov que va tan rápido y va tan teatral todo que con pequeñas cosas te va generando todo el escenario que crea no sé eso fue una de las sensaciones que me dio como que Carver es más atmosférico en sus cuentos también sí a mí Chekhov sabés a qué me hizo acordar a Oscar Wilde sí porque me acercó mucho más a Oscar Wilde por eso por la teatralidad por la trágico media de los personajes sí sí es verdad no lo había pensado está bueno eh pensé un montón la verdad sí a mí como esto que decís vos Valen me parece está bueno no sé lo de atmosférico tal vez yo creo que los dos crean escenas pero lo hacen de una forma como distinta creo que Chekhov lo hace de una manera como más obvia y como más rápida parece como que está corriendo y queriendo llegar yo creo como que no te da respiro no es como tú 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 no te da mucho margen para la imaginación creo que Carver en cambio es como que genera eso como una una nosfera más de silencio como que y se focaliza más en la descripción de las acciones en sí misma y demás de lo que está haciendo el personaje como no sé son como ritmos para mí súper distintos o sea Carver me parece lentísimo lo cual está bárbaro también porque sobre todo por estos tiempos o sea como creo que te obliga como a bajar 40.000 cambios y prestar atención y Chejo es más como bueno a mí me pasa eso me genera como más ansiedad como bueno quiero llegar al final ¿qué va a pasar? no sé en eso también noté así como diferencias es más ansioso acá de Chejo 100% más ansioso pero creo que tiene que ver con esta idea de que Chejo usa su técnica usa su propia técnica o lo que diseñó para él que es esta idea de contar simplemente lo necesario y nada que esté de más justo antes que vos dijeras eso yo puse anoté para mí mismo prosa más rápida está lo único necesario y preciso y yo la pregunta fue ¿no falta algo más? esto ya va más a la existencia de la literatura en sí creo que no tiene que ver con los autores pero la pregunta la idea de que ok Chejo decide usar lo único y necesario para crear lo que él crea lo que él cree necesario pero no falta algo más a veces digo para generar algo un poco más no sé como diría inmersivo tomando las palabras del arte contemporáneo pero tal vez es lo que ellos dos tienen en común finalmente como que lo dejan más librado al lector la parte más reflexiva yo lo que creo que Chejo o por lo menos que me pasa a mí y quiero saber qué opinan ustedes que Chejo me deja la idea de qué es lo que pasa a los personajes y en qué en qué momento están o sea en qué deciden qué quieren decidir todos los personajes y qué hicieron lo que pasa con Carver que es lo que me parece que lo hace lo más interesante de todo que cuenta toda una situación que por lo general dura un día o dos días y que dura cuatro páginas sin saber muy bien qué es lo que va a decidir cada personaje después de que termine el cuento sin decidir sin saber lo que habían decidido antes del cuento simplemente Carver decide narrar una situación por la que se pasa ¿no? ¿no es así la onda o me estoy equivocando? Más intrascendente si vos para el personaje en sí o sea nos muestra una parte donde hay algo que genera al personaje hacer trascender en otra parte pero no nos muestra la parte esa de trascendencia ¿entendés? Claro porque hace menos hace menos hincapié en los personajes tal vez o sea en la descripción por lo menos en los cuentos de Chekhov hay una descripción de cómo son los personajes o el carácter propio de cada personaje eso es algo súper súper ruso de los escritores de la época que hacen hincapié en cada personaje y lo describen perfectamente todo como es interior mismo cuando tienen diálogos entre ellos hay un monólogo exterior de los personajes a mí me pasó que leí de Chekhov leí uno que se llama La dama y el perrito que es un relato y en algunas partes hay monólogos exteriores o sea cuando hablan eso es más ruso que la mierda monólogo cuando uno está hablando en Carver nunca pasa eso nunca hay un diálogo que alguien hable más de de tres líneas ¿no? cuatro líneas o por lo general le va a haber un promedio así entonces vos sabés menos de cada personaje hay mucho para rellenar ahí por parte de la persona que lo está leyendo yo me lo noté también como diferencia que había mucho más diálogo en Chekhov que en Carver y eso está buenísimo porque en el diálogo por lo menos Chekhov diseña un diálogo donde vos entendés todo el personaje en sí eso es muy teatral digamos muy teatral correctamente además casi todos los muchos de los cuentos que leí de Chekhov arrancan con la primera oración que dice Uselov un secretario general Stravinsky un borracho ruso alfarero Stravinsky como que arranca diciendo bueno mirá este es el nombre esto es lo que hace y en esta situación está y ahí arranca el cuento es como bueno mirá a ese chabón le va a pasar esto son un poco más cortos de Chekhov que los de Carver vamos a admitir por eso también quizás cuando él pasa la podadora sobre su cuento y le saca todo lo necesario es que quedan en una longitud mucho menor a las de Carver ¿no? Sí son recortos sí son cortos antes de hacerles una pregunta así incisiva a ustedes dos a cada uno sobre los cosas voy a pasar a decir otra cosa que me pareció muy interesante es que siento que Carver cuando denuncia a través de sus cuentos los personajes no son tan conscientes de lo que ellos mismos están denunciando a través del autor a la vez me parece que Chekhov en sus personajes la perspicacia rusa entiende que los personajes son ellos mismos entienden que son gente que caga gente ellos mismos saben para sí mismos que son borrachos ellos saben para sí mismos que están cagando a la esposa ellos saben para sí mismos que les chupa un huevo a las mujeres ellos saben para sí mismos que le están robando o le están tratando de sacar plata a alguien y a la vez los de Carver no saben para sí mismos que están adoptando un sistema económico o social que los está haciendo mierda no saben que se están metiendo en un sistema de vida de casamiento y de hijos y de rutina educacional que les va a hacer mierda ¿no? es como uno no sé me pareció eso interesante también de ambos no puede ser puede ser que también la ingenuidad te haga más humano ¿no? y menos un personaje de teatro sacaste a bailar en esa como los grados de conciencia son distintos claramente en los personajes está claro yo leía hoy otra vez este 60 acres o bueno 60 hectáreas pero no se traduce así o sea en español se encuentra como 60 acres eran 60 ¿no? bueno y al final es rey perdón recordámelo el que baja al campo a buscar a los chabones que están cazando en su campo en su terreno y al final o sea cuando o sea cuando él vuelve a la casa y se empieza a plantear alquilar el terreno como que va a empezar a ganar un montón de plata y eso como que en alguna forma como lo perturba se empieza a marear como dice pero es un montón de plata ¿qué voy a hacer con mil dólares si alquilo el terreno no sé qué? y él lo que hace es el personaje o sea se tapa los oídos y dice que se ponen como las las manos así porque dice que poniéndose las manos en los oídos de esa forma puede escuchar es como es el mismo efecto que una caracola o sea como que se puede escuchar el mar y nada me pareció re lindo eso porque es como que en alguna forma es como que cuando aparecen como esa complejidad de decir bueno alquilo un terreno para él complejo ¿no? porque o sea la esposa le empieza a preguntar ¿y cómo vas a hacer? ¿a cuánto lo vas a alquilar? ¿a quién le vas a decir? ¿qué va a pensar tu madre? él es como que no se había hecho todas esas preguntas él dijo bueno voy a tener mil dólares más por mes pero es como que eso lo supera como que no puede controlarlo entonces vuelve como a lo más instintivo dice bueno me tapo los oídos me tranquilizo al final es solo un alquiler dice el personaje es como bueno ya fue pero o sea ¿por qué pienso esto? cuando o sea cuando Valen dice esto de los grados de conciencia yo creo que pasa un poco eso o sea como que dice bueno no es consciente de lo que puede pasar si tiene mil dólares nunca se lo planteó en su vida y podría hacerlo pero tal vez como lo desborda no lo hace digamos hay un poco de eso o sea yo creo que en los de Jehov hay como más una no sé si es conciencia pura pero o sea saben lo que están haciendo o sea y lo hacen con conciencia digamos hay un mayor desarrollo en la conciencia de los personajes en cuanto a la descripción digamos cosas que no pasan en Carver no realmente nunca sabés del todo qué está pensando qué está pasando por el interior de los personajes de Carver nunca sabés lo que hay dentro de la mente de los personajes de Carver tampoco sabés lo que saben porque no sabés lo que saben literalmente pero sabés por lo que pasaron entonces inducís lo que saben Carver te da una por lo general te da una una chance de decir bueno mirá viven en la safuera Washington la pendeja la piba estudió en en la escuela tal el otro estudió en la escuela tal el chabón estuvo en la banda y como que te hacen una construcción muy genérica de lo que son los personajes pero nunca te muestran los pensamientos de él no los de Carver para mí tampoco sabés para dónde van a salir a mí da un poco esa sensación que es como que para él yo siento que como que en realidad el personaje para él no va a cambiar nunca pero yo como lectora lo que siento es que no sé se le puede entrar la cabeza y puede hacer cualquier cosa pero no es como que siempre están ahí como rozando una delgada línea no sé o será que yo estoy esperando que pase algo que no termina de pasar es como que el personaje termina como empezó digamos no sé sí algo así a mí lo otro que me gusta que me gusta mucho es que en Carver lo que pasa también me parece es que él trabaja con trabaja esto que estábamos sabiendo es algo es como una ignorancia de de los personajes o sea él está tratando de representar ciudadano yankee ignorante a lo que significa el lado B del sueño americano en el día hablábamos con Joaquín lo que es el lado B del sueño americano que es toda la parte de cuando no te sale nada de lo que te vendieron en la TV yankee la de conseguir un trabajo la de crecer la de mantener en tu familia pero al final no sé cuántos cuentos o libros de cuentos leímos a Carver pero están todos los personajes están hipotecados casi no se va a caer de la bancarrota no hay ningún personaje que sale de eso o sea claramente Carver se está dedicando a hacer un retrato y decir mirá clase media sí clase media es un retrato perfecto de la clase media trabajadora norteamericana sí pero es ignorante la clase o por lo menos lo que muestra Carver y esa esa mini esa mini frecuencia de sociedad que muestra Carver son ignorantes porque ellos parecieran parecieran que no se dan cuenta porque llegan a esos lugares no se dan cuenta que tienen negocios turbios no se dan cuenta que se meten en un sistema capitalista que no los va a apoyar en el momento que ellos estén re varela bueno pero también ¿quién no es ignorante dentro de su vida? no en ciertos aspectos no bueno sí pero esa es la denuncia al sistema de que ellos el sistema en sí deja ahí en ahí en guiados a los que a los que quedan en la ignorancia ¿no? me parece me parece que el sistema que trata de ser un poco más inclusivo y no tan rapaz se fija en ese tipo de personas que no lo pueden lograr de esa manera sí o tal vez manifiestan los temores tal vez de esa época respecto a como el sueño americano porque yo pienso otra vez en este ejemplo como del hombre que tiene un terreno lo puede alquilar y por un lado sueña con tener mil dólares más pero por otro tiene un montón de miedo y ese miedo es como que se lo manifiesta a su esposa particularmente en el cuento donde le está haciendo mil preguntas le dice pero vos sabés cómo hacer sabés seguro como de cuánta plata es y qué diría tu familia qué va a decir tu madre por el terreno está seguro que no te lo van a sacar es como hay una cierta desconfianza pero también creo que muestra como esa ilusión tal vez de tener un poquito más sin caer como en un círculo vicioso calculo ese ejemplo es la idea esta de que siempre podés tener más también pero siempre tener más conlleva conocimiento conlleva esfuerzo conlleva tiempo conlleva un montón de cosas que no están descriptas o están en una electrita negra borrosa al fin del documento de cuando firmás bueno voy a tratar la vida americana y el red race me parece que eso es lo que denuncia Carver obviamente si hay y no es solo son Chivers son Salinger son un montón de escritores más los que denuncian esto el realismo de Carver quizás es lo que lo hace lo más cerca a nosotros porque quizás si nosotros estuviésemos en Estados Unidos estaríamos en los mismos bares de Arkansas o de Oregon tomando alcohol que los personajes de Carver ¿no? estaría bueno para compararlo con Chejo me parece que todos los personajes de todos los cuentos que leímos ellos siempre están conscientes de que están cagando a alguien siempre están conscientes de que son borrachos siempre son conscientes de que van a cagar a alguien siempre son conscientes de que son vistos de que hay una política de una jerarquía de poder siempre son conscientes del provecho que van a poder sacar como que todos son conscientes de los personajes en lo que es la trama pero bueno eso es al final todos los escritores siempre intentan retratar la decadencia de su época digamos cada uno lo hace de manera distinta ¿no? bueno Cheever lo hacía desde un por ahí desde un poco más que era más o menos la misma época desde una clase más acomodada si querés ¿no? Eran amigos de Oscar Bebrich ¿sabían o no? Ah mirá no sabía se chuparon todos juntos le di un artículo en el New York Times algo así y sí se tucutucu Un dato interesante que yo leí es que Chejo también murió de tuberculosis y por eso se mudó y se fue a la playa pero que tuvo una vida bastante tranquila o sea a diferencia de todos los escritores que solemos abordar casi siempre que rozan el suicidio que son falopero que son alcohólicos que tienen un montón de problemas Chejo se llevaba muy bien con el padre con los hermanos y tuvo una vida bastante tranquila eso me sorprendió en comparación con los que siempre agarramos y más siendo ruso que en ese momento cualquier cosa que hacían ya te estaban o buscando o van a gloriando o no sé qué no sé cuá sí es verdad a mí también me llamó la atención como que leía y digo ah mira como que el chabón sí mientras estudiaba creo que era tutor de estudiantes y bancaba la familia porque el padre creo que no sé estaba en bancarrota no sé qué terminó bancando la familia era médico ¿no? era médico y laburaba de médico sí era tranqui sí no sé a mí en comparación con Caron me pareció como mucho más tranca de leer no sé como que leía y hasta me causaba a veces risa o sea como que plantea las cosas de una manera como tan no sé graciosa como bueno está todo bien tipo nos cagamos está todo bien te saco guita está todo bien o sea era como todo no sé particularmente me gusta mucho más Carver pero bueno o sea me gusta o sea creo que si no era porque vamos a hacer este debate no sé si va a leer Chejo tanto Chejo sí me parece que hay como una burla y confesión constante como sin filtro en todo lo que él dice no hay un filtro pero hay nada como está todo ahí como está todo ahí y creo que aplica un poco esa la teoría del arma que que escribía Joaco está todo ahí como que los personajes que involucra Chejo en sus cuentos disparan su propia arma lo que puede ser ser un garca lo que puede ser ser un borracho ser un médico ser un un chanta ser lo que sea como que el personaje en sí se dispara en sí mismo esa es la idea sí y también creo que hay como tragedia pero está como muy no sé como que no se va de lleno a la tragedia pero nunca o sea como es como un desliz de tragedia y después no sé si está todo bien pero sí pienso en estos cuentos en vejez perdón no no iba a cambiar de tema sí no como en estos cuentos estos estos que vos sugeriste valen vejez y matrimonios del futuro que es como bueno hay como una cierta resignación dicen bueno esto es así punto envejecés si es un bajón te pones triste pero bueno ya fue como todo pasado fue mejor pero ya fue y con matrimonios del futuro ahora mismo o bueno el patrimonio termina siendo una cuestión económica monetaria y va a ser eso en un futuro y ya está claro lo que me parece que también que trabaja demasiado bien es esta idea de denunciar todas estas relaciones o o emociones que se niegan por lo que la sociedad mira porque justo en vejez el personaje principal decide no llorar en frente de otro toda esta idea de de macho de que no se puede llorar también en el otro cuento que bien decís toda la idea de que el macho decide quién se casa con quién y con todo eso me parece que también es una parte de la denuncia que bueno no sé después de los demás escritores que leímos del siglo XIX que son Tolstoy, Gogol y Dostoyevsky no me acuerdo quiénes más si leímos alguno más recién empiezan también a hablar de esos temas pero bueno justo el otro que pasaste que ellos no son tu marido o sea ese es tremendo yo creo que esto esto se conecta a la próxima pregunta que quería hacer que es la de ¿en qué posición están las mujeres en los dos cuentistas? obviamente hay 80 años de diferencia entre el uno y el otro y tenemos 80 años de diferencia con uno y 170 con el otro pero ¿no los llama la atención un poco? yo siento que Chejov de alguna manera no es que las defiende pero simplemente las las muestra de alguna manera como siendo invadidas en su en su en su en su campo privado digamos ¿a qué te refieres con eso? o en su conciencia ¿qué te refieres ser invadido en tu campo privado? en el sentido de que por ejemplo en los cuentos de Chejo las mujeres se tratan de defender a que las invadas literalmente es un espacio en su espacio privado no sé hablo del cuento este de que hay no me acuerdo el nombre pero de la que la chica se está cambiando en su camerín y hay algún señor escondido abajo de su sofá y ella se defiende por ejemplo también como en este cuento que hablamos de vejez donde la mujer se defiende en el juicio y a través de que el abogado cuenta que tuvo que aceptar mucho dinero o hacer mucho trabajo de que la mujer no quería mancharse a sí misma también refiere al poder de la mujer que quería ejercer a sí misma que eso justo no parece tan veraz en una Rusia zarista de 1880 por lo que sabemos de Rusia en su momento y por lo que sabemos de hoy también el del matrimonio en el que la chica al principio deciden decirle que no se quiere casar no sé me parece que en ese sentido Chejo pareciera un poco adelantado y me pareció más adelantado de lo que sabemos hoy de los rusos por lo menos lo que conocemos de la gente rusa que conocemos y lo que dicen por eso preguntaba y después de Carver me parecía un poco lo contrario me parecía que las mujeres seguían representando un poco lo que representan en Estados Unidos este estado católico y una mujer todavía dueña de lo que es el camino femenino del estudio del embarazo de mujer del marido y de toda una familia ¿no? Sí, bueno son épocas distintas también digamos a mí lo que me pasó en Chekhov sí es en los cuentos los personajes masculinos sí son muy machistas pero bueno eso es algo que está muy marcado en todo lo que es la historia rusa ¿no? esa 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 posición de poder que 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 muy propia más en los libros de la época que se puede notar muy fácilmente pero así como decís vos hay cierto cierta cosa de defensa por ejemplo yo leí este el de la dama y el perrito es un tipo que va por las calles que está casado con una mujer que no la quiere entonces no quiere volver a la casa y conoce otra mujer en una plaza y empieza a tener un amorío con esta mujer digamos entonces y ella en un momento ella está casada también en un momento decide irse para no no seguir con este amorío con esta persona entonces en cierta manera se protege y después bueno cuentan que él la va a buscar y deciden seguir adelante y ahí termina el cuento digamos pero bueno hay cierto tipo tiene cierto poder de decisión digamos el personaje femenino que si tal vez eso no existía en la época o si o que es algo adelantado como decís vos por ahí pero si después leí uno que se llama Las Coristas que es una mujer que es corista y tiene un amante digamos que está con él este es bien corto como decías vos está con él y de repente tocan en el timbre y ella baja y es la mujer del amante que entra llorando y le grita primero le insulta y después le grita que por favor le dé plata porque no sé qué el marido no sé qué Matufi había hecho con la guita y tenía que bien de ruso tenía que pagar ahí algo entonces se pone a llorar se pelean se insultan le da unas joyas y se va y después baja el marido y la putea a la corista la insulta y se va y la otra se queda llorando entonces también ahí se muestra como la otra mujer al ser engañada se quiso defender también al final la corista que uno pensaba que era que tal vez en una sociedad más machista uno piensa que la mujer tiene algo de malo cuando ella en realidad decía mirá yo a tu marido me lo fui a buscar él vino porque él quiso ¿entendés? dejaba en evidencia eso ese poder machista digamos sí, sí, sí es interesante eso que dijiste sí yo creo que Carver en todos sus cuentos no voy a decir que es machista porque no lo es es simplemente la representación bueno la sociedad es machista pero en Carver no me parece que no hay personajes femeninos que se defiendan de esa manera tan brutal no sé quizás no, pero son más independientes pero bueno porque es otra época también tal vez no necesitan esa defensa digamos son más independientes porque porque narra de una época que ya no existe esa estructura de familia o ese compromiso del casamiento me imagino que si vos te querías separar de tu marido en el Moscú de 1870 no estaba bien visto digamos y sobre esto me voy al recreo y vengo en un segundo porque es una pregunta sobre lo que estabas diciendo Juaco si siento igual que la mujer rusa es en su momento lo que tiene Chejo es que la pone mucho más allá de lo que era en su momento y Carver no hace eso Carver retrata a la mujer de su momento Es verdad Sí Y una de las preguntas que tengo tengo un par de preguntas todavía pero una de ellas es esta literatura cada una por separado a ambas les pregunto ¿cuenta el devenir de las sociedades de la sociedad occidental? ¿cuenta un poco del devenir de la sociedad oriental? de la rusa? ¿cómo lo ven ustedes? ¿o es simplemente un retrato perdón simplemente para ampliar ¿o es simplemente un retrato del momento que promueve la lectura a posteriori? ¿entienden lo que quiero decir o no? Sí, sí va así como si retrata el presente como lo que se viene como el futuro claro ¿no? Sí Y no sé porque bueno creo que no tengo los conocimientos como responder esa pregunta yo diría como el presente de la época más que el futuro pero bueno es como no sé ¿qué pasa de eso? no sé siento que más ese momento no sé si tampoco me pasó con con Jehov del tema de este como que les pasó a ustedes o por lo menos a vos Valen de que como la mujer tal vez estaba un paso más adelante de lo que estaba en la época no lo sé así a mí por lo que leí me siguió pareciendo como bastante como no sé como no sé si sumisa es la palabra pero algo así medio como pero bueno uno compara siempre o sea o por lo menos yo lo hago con lo que uno vivió y vive o sea tal vez para esa época ya era un montón a mí aún así me siguió pareciendo como muy relegado del papel de la de la mujer no pero para perdón yo creo que la verdad que no sé el papel de la mujer en 1880 1900 no no por eso yo tampoco o sea eso es como que no tengo el conocimiento suficiente como para poder juzgarlo no 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 por eso digo a través de de otras historias y de otras literaturas además porque también siento que algunos personajes de Chekhov o por lo menos los femeninos y creo que acá está la audacia o la o la inteligencia de Chekhov como humano ya ni siquiera como escritor a entender lo que es el humano en su naturaleza y más allá de que sea varón o mujer eso es lo que yo quería decir me parece que las mujeres en los cuentos de Chekhov se defienden de alguna manera o salen adelante de alguna manera como si también pudiesen ser varones lo cual significa una conciencia feminista total para una persona que vive en Rusia en esa época pero bueno no sé quizás fue solamente mi lectura a mí me da un poco la sensación de que como que lo que es femenino masculino se termina como fundiendo mucho en lo monetario en el no sé si es capitalismo o el dinero o fue mi impresión fue como bueno tal vez yo no leí tantos cuentos pero los pocos que leí como que me dio esa sensación como que como más allá de si eran hombres o mujeres como que todo se terminaba como resolviendo en un campo más de dinero o monetario o no importaba como si vos invertías los roles como que daba igual al menos en matrimonios del futuro y en vejez que son esos dos que vos nos habías dado como después lo pensaba y digo bueno al final es como que todo pasa por una cuestión de bueno quién paga más o cuánto dinero hay de por medio pero bueno tal vez justamente era una cuestión de época no sé sí totalmente eso es bueno las primeras las primeras solas feministas que eran liberales son de esa época de 1860 por ahí de Inglaterra y una de las cosas que promovían era que las mujeres eran independencia económica que era algo que no existía hasta la época y existió después de muchos años antes o sea que se pudieran manejar solas con el dinero que hicieran y que se apropie de ellas así que bueno tiene un poco de ver también lo que vos decís con ese planteo quizás fue también que en este momento estoy estudiando mucho el feminismo y estoy adhiriendo todas las teorías que estoy aprendiendo no está buenísimo igual otra de las preguntas que yo había anotado y que me puso a pensar también un poco no sé si ustedes también se pusieron a pensar con la idea esta de que estamos hablando de Rusia Estados Unidos pre Guerra Fría por ejemplo ¿qué opinan ustedes? y y bueno no pre que segunda guerra mundial pero claramente uno pre segunda guerra mundial y otro post segunda guerra mundial la idea esta de Rusia Estados Unidos y nosotros como hijos del siglo XXI no del siglo XX bueno ambos siglo XXI estamos ahí con la idea de que las grandes potencias son China Rusia y Estados Unidos ¿no? ¿qué opinan ustedes de eso? ¿opinan algo? si no voy directo a la pregunta no eso me parece muy extremo igual porque creo lo bueno de estos dos escritores es que está bien sacarle los carruajes a Chejo y un par más de parafernalias el cuento lo podés trasladar a cualquier momento de la época por ahí o lo podés llevar cien años adelante en la misma Rusia y por ahí no te enterás porque bueno trata de esas cosas cosas cotidianas problemas cotidianos lo mismo de Carver Carver lo podés llevar mover en cien años y no te vas a enterar nunca eso es lo que tiene también que sean buenos escritores por eso también escapa un poco de eso las situaciones que ellos plantean digamos si hay un poco ciego lo que dice Joaco como que justamente creo que creo que lo había dicho al principio que Chejo fue justamente criticado por no tener ninguna postura política o sea no sé yo creo que eran chabones que retrataban el momento desde un lugar como muy muy base tal vez desde las circunstancias de cada una y creo que ahí está tal vez la magia esa de que no sé pueden pasar un montón de años y estar nosotros acá debatiéndolos podemos debatir cualquiera pero no sé así que no sé vos vos avalen como pensaste algo más al respecto o sea no pero me quedé pensando en lo que dijeron de que de sacar de los carruajes al Chejo es una telenovela es una telenovela por ahí algún cuento de ahora sí pero bueno eso significaría también que va a través del tiempo la cultura de cada país como si los rusos siguieran siendo los mismos hoy en día que los que describe Chejo y que bueno no sé yo no estuve nunca en Rusia desafortunadamente todavía todavía tengo muchos rusos y ucranianos estuve a lo largo de tiempo de novio con una chica rusa que padres eran rusos y me contaban mucho y pareciera que siguiera siendo siendo un estado patriarcal muy potente y con gente bueno no no puedo hacerlo en el 2021 la referencia no tiene sentido pero no no sé pero sí me parece que que lo que Chejo y lo que Carver dicen o por lo menos Carver que creo es algo más cercano si es una representación del siglo XX seguro de la sociedad yankee todo lo que se vendió desde el fin del siglo XIX hasta hace poco y quizás hasta hoy en día lo seguimos vendiendo es la idea del sueño americano y muy bien descrito como Carver todas las cosas que no te dijeron de lo que te vas a morir de hambre cuando seas un artista o cuando seas alguien que no haya logrado lo que lo que el sistema quiere que logres para sobrevivir eso sí o no sea en Rusia porque no sí yo creo que siempre todo contexto atraviesa a las personas o sea tal vez ellos elegían mostrar otras cosas seguramente tal vez tenían posiciones políticas o tal vez no sé no lo vamos a saber nunca pero tal vez elegían mostrar otra cosa o en su estilo no lo reflejaban pero seguramente su escritura estuvo también en un nivel como muy en una capa como muy subyacente atravesado por el contexto y ellos habrán elegido qué mostrar pero supongo que también según lo que los atravesaba cada uno pero sí creo que todos estamos atravesados por el contexto todo el tiempo 100% a mí me pasa a entender que como decíamos al mega principio del capítulo es que ambos son denunciantes de algo que pasa en la sociedad y de una parte de la sociedad que pareciera escondida a lo que pasa en la realidad ¿no? como exponer este esta gente que está viendo el lado B de la buena parte del sistema mi pregunta es ¿ustedes sintieron la diferencia o las similitudes entre las dos sociedades más allá de la diferencia de tiempos más allá de la diferencia geográfica ¿cómo les sintieron eso? ¿cuágo? estoy pensando puede ser que no haya similitudes o nada sí qué sé yo la forma de retratar de los dos personajes si bien de los dos escritores si bien son situaciones simples me parece muy distinta entonces también es muy difícil comparar las dos sociedades entre sí qué sé yo tampoco leí tanto chejo como para decirte la sociedad rusa era de esta manera qué sé yo leí mucho Dostoyevsky y después de leer mucho Dostoyevsky te das cuenta que no hay una similitud para nada que tal vez las personas estaban condicionadas por sistemas distintos que tienen que ver con la época no sé cómo funcionaba todo el sistema en Estados Unidos en 1860 pero también porque era un estamos hablando de un país mucho más joven qué sé yo pero sí es distinto no sé si lo puedo comparar pero por ejemplo en lo humano porque me parece que ambos escritores de alguna manera denuncian lo humano la avaricia la lucuria el engaño en la inseguridad propia la incertidumbre me parece que todos los cuentos de ambos personajes tienen que ver con eso sí bueno pero volvemos a lo mismo desde el principio creo que los personajes de Carver son mucho más libres en cuanto a ese tipo de son más las situaciones lo que reflejan ese tipo de sensaciones que los personajes mismos pero bueno por eso jamás un cuento de Carver podría ser una obra del teatro jamás jamás si una vanguard te hace un Carver en el teatro para que te quede ahora sí porque no se puede hacer un obra del teatro en un cuento de Carver para vos a mí el contraste como que me parece más importante hacer es que no sé si será por el hecho de que los dos escritores pertenecían como a como clases sociales por decirlo de una manera distintas como que inevitablemente ahí hay un contraste en o sea en las situaciones que retratan o sea no sé Carver es más como una clase media baja se quiere y Jehov me parece como más tirando a clase media alta entonces ahí para mí hay como un contraste en el tipo de situaciones que cuentan después tal vez están hablando de los mismos temas o sea como que pero se nota yo lo noto me pasa eso sí yo creo que yo creo que pasa eso un poco quizás la forma de contarlos o la prosa o la forma de narrarlos sea un poco distinto pero no sé para mí por más que los humanos que estén tratando de retratar estén 80 años separados de algún modo el humano genérico en sí es el mismo ¿no? es el mismo que tiene las mismas dudas el mismo que tiene las mismas inseguridades no sé por eso preguntaba antes la diferencia que les podía generar a ustedes la idea de estar en Rusia en Estados Unidos y estar en 1960 1950 y estar en 1880 o en 1900 no, yo creo que es más una cuestión por lo menos yo lo veo así como una cuestión más de nada de época de cada uno pero después las cuestiones siguen siendo como las mismas y nos puede pasar con ellos y con cualquier otro escritor o escritora o sea más allá del contexto de ahí tal vez lo que lo hace más interesante como esa trascendencia al contexto sí yo creo que sigo con eso bueno y ustedes cuáles de los dos escritores ya se ha llegado más o cuál por lo menos de los dos ya se ha llegado a ser más reflexionada yo creo que sé la respuesta igual yo creo que lo sé por todo lo que escuché hasta ahora en los últimos 60 minutos pero cuál fue de los que más les hizo ahí recalcular un poco vos Regi y yo creo que ya lo dije antes pero voy a repetir no a mí llegó mucho más Carver no sé igual siento que igual que Juaco o sea no sé si leí lo suficiente a Jehov como para como para hacer para tomar esta decisión pero no sé me sigue me sigue atrayendo Carver creo que seguiría leyéndolo un poco más incluso como para constatarlo pero no sé es algo súper personal me parece o sea creo que yo soy una persona muy ansiosa y como que tiendo a querer conocer el resultado antes de tiempo entonces creo que Carver es como que me genera como la oposición complementaria o sea como que me baja mil cambios y me hace ir muy despacio y meterme así medio de lleno y cuando yo creo que va a pasar algo no pasa nada y está buenísimo así que bueno así que creo que por ahora me quedo con Carver me encanta que sea con lo que te quedás gracias a que sea la contraparte de lo que siempre necesitas eso está bueno está bueno está bueno está bueno vos Joaco y a mí me gusta más Carver pero porque también es un tipo de literatura que que deja más las cosas en manos del lector hay mucha parte para rellenar de tu lado y eso a mí para mí es algo muy importante en cuanto al final uno lee para entretenerse o sea es eso el placer de leer y me da más placer leer Carver me parece más entretenido digamos pero bueno a través del tiempo uno qué sé yo va leyendo cuando cuando uno es más por ahí yo cuando era más joven leía cosas que eran más teatrales digamos Oscar Wilde no sé leía Tolstoy he leído Chejo de chico también leía Arthur Miller y después bueno con el tiempo como que te vas abriendo por distintas ramas de lo que es la literatura y vas encontrando cosas y ahora lo que más disfruto de leer como decía vos antes de ir a dormir anoche por ahí me rompo un carro creo que ahora me quedo con él sí ¿y vos Valentino? y yo también igual me quedo con Carver acá tenemos un grupo Carvistar a morir pobre Chejo estamos re Arafo de 3 a 0 sí yo igual yo me clavo muy seguir un Carver o dos o tres algunos son muy cortos antes de irme a dormir y a veces me leo unos Carvers bueno ahí al grupo de Whatsapp les mando a ustedes para que me manden un beso o algo porque más veces me voy a dormir y nido pero que da calambre o sea digo ¿cómo mierda me levanto mañana después de leerme este Carver? a mí eso me parece muy loco y creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Juaco con la idea de que Carver resuelve o genera o hace situaciones no sé si es que no resuelve lo tenés que resolver vos digamos lo planteás y vos lo resolvés es como y además el chabón o sea Carver te deja una solución a resolver donde todos los números están a negativo entonces cuando resolvés te das negativo a morir o sea no te deja y si te deja un más te deja un más uno pero te deja un menos 99 menos 76 más uno al final entonces no sé a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho Carver la verdad que lo estoy disfrutando mucho me gusta hasta un poco más que Chiver que Chiver hace un hace una cosa más larga todavía hace una hace una pileta olímpica de toda la situación y y bueno en algún momento podemos hacer misión o podemos comparar Chiver-Carver obvio siempre podemos comparar podemos siempre comparar pero Carver te juro que al final es un poco chijoviano esto lo iba a decir en una conclusión pero me parece un poco chijoviano en el sentido de que pone todas las situaciones emocionales que los personajes necesitan para que vos te vayas del partido o sea terminando la última oración pensando en una conclusión por vos mismo que no es tan chejoviano chejoviano te pone todas las balas sobre la mesa tira todos los tiros y vos te vas bien resuelto al final A era un hijo de puta B era un hijo de puta C era re buen tipo y lo recagaron y D era un borracho me parece que esa es la diferencia más más grande que veo entre los dos me pareció sí sí totalmente ustedes tenían preguntas anotadas para el capítulo que quieran que levantamos o no no creo que estamos bien o no bueno vamos a la ronda de conclusiones venimos si quieren uy no tenemos frases favoritas yo no he buscado frases favoritas para este para este no la verdad que leer un montón de cuentos así que esta vez me parece que no no es frases favoritas ahí le dan ahí le dan un montón eh pero conclusiones yo creo que está bueno está bueno el ejercicio de de contrastar autores me gustó sí me copó a mí me me gustó mucho podríamos hacer una conclusión sobre eso antes de entrar en la conclusión del debate yo creo que lo del comparar no a partir de empezar no te rías empezar a leer no no me puedo reír es como un te juro me empecé a entenderme un poco más con la comparación y con la idea de tratar de sacar conclusiones de comparar no sé la charla de hoy estuvo increíble y de alguna manera me voy con mucho más recursos para analizar los propios los próximos cuentos autores que leen ¿no? sí para mí como charlamos al principio sirve justamente como para como para resaltar la comparación sirve para resaltar el estilo de cada autor finalmente y poder entenderlo mejor así que bueno bueno yo me las conclusiones conclusiones Regi a ver conclusiones más conclusiones no bueno un poco esto un poco esto que está diciendo me gusta el tema de hacerle literatura comparativa está bueno nada me gustó el desafío del año así que bien que bueno si él no pudo elegir que por lo menos nosotros sí hayamos podido elegir y bueno no sé o sea me parece un poco reiterativo ir sobre las diferencias de cada uno pero pero bueno creo que retomando o resumiendo lo que es interesante de los dos autores es que justamente podían retratar su época de una manera simple sin como que haya una intervención necesariamente o sin que tengan que demostrar una postura política y al mismo tiempo nada podían describir atrás de situaciones cotidianas como como grandes temas de la época así que bueno creo que tal vez ahí hace esa inteligencia que puedo ver Bolaño que por algo la menciono en algún momento y bueno nada me re gustó debatirla con ustedes así bueno eso básicamente esa conclusión esa oración final es lo que más vale de todo me encantó decirlo con ustedes ya Chejo y Carver lo mejor es debatirles juntes vos tu conclusión Juaco sí un poco bastante lo que dijo Reggie comparto mucho las situaciones cotidianas y que bueno nada que un buen cuentista tampoco tiene que hablar de de laberintos o de rosas o de casas embrujadas sino con ya en la letra el que puede describir bien las situaciones cotidianas se está describiendo toda una época en un cuarto de tres páginas digamos creo que eso los hace tan buenos y nada me quedo con eso me quedo con ganas de leer alguna obra de teatro de Chejo si alguien si alguien de los que ve el video tiene alguna para recomendar invitado a que la pase me encanta me encanta con los televidentes porque acá no estamos solos estamos unidos a todo el mundo a través de la World Wide Web me encanta me encanta que encima Juaco le hable a los televidentes chicos los que tengan acá para jugar con una recommendation por favor escríbanos sí yo voy con una conclusión muy parecida a la de ustedes y me encanta que ambos escritores hayan sido quizás los sensibles enough o los inteligentes o los suficientemente inteligentes para retratar la situación social del momento pero además de eso no solo eso y también con la idea de que fueron capaces de mantener su propia voz y su propio estilo y su forma de pensar la forma de llevar a cabo el cuento por ejemplo como estuve escribiendo un montón más Chekhov de una manera más tajante cortante y explícita y con Carver un poco más con ideales con ideas con situaciones así que nada estoy mega mega contento y me sumo a la propuesta de Joaco de que alguien nos recomiende cosas de Chekhov porque nada más estuvimos leyendo muchos cuentos de los cuentos completos de Chekhov pero nada puntual lo que sí Carver muy bueno hemos leído varios ya libros de cuentos yo recomiendo todos sí recomiendo quizás el cuento de seis hectáreas y el otro que se llama They are not your husband fueron los más picantes que leí y nada eso me encantó el ejercicio de comparar autores me parece que invito a cualquier también televidente que nos nos tire dos autores parecidos que podríamos comparar ¿no? creo super sí está buenísimo a repasar también algo que noté que dijo Joaquín al principio que es la ingenuidad de los escritores con respecto a a las influencias lo que permite hacerlos escribir lo más cercano a la realidad posible pero bueno nada eso y ¿qué más tenemos que decir? bueno primero mandar muchos saludos Regi contarnos un poco del podcast en cuál anda contarles sobre los televidentes que nos pueden seguir así y mandar los agradecimientos a nuestra cortina musical y imágenes sociales el podcast está demoradísimo en relación a YouTube así que les recomiendo a todos ir a YouTube primero por Spotify igual nos pueden seguir por ahí por supuesto o sea estamos como en Literatura Azul nos pueden encontrar ahí sí con delay pero sí estamos viendo todos los episodios que grabamos en la cuarentena sí así que básicamente eso bueno y muchas gracias a Octavio Ferrari el hermano acá de Regi que nos hace todas las visuales para para los para los podcast y muchas gracias a Gacu Lupi también que por ahora seguimos usando su cortina musical así que también lo pueden encontrar arriba que aquí era guión bajo López y Octavio Ferrari en arroba ese Octavio Ferrari pero bueno nada qué buen capítulo nos mandamos chiques espero que alguien nos comente algo de esto porque seguramente nos perdimos un montón de cosas estamos haciendo algo acá colaborativo con el mundo entero nosotros acá tres somos las caras pero nosotros no importamos estamos esperando la contribución del resto del mundo así que cualquiera que esté ahí por favor que le guste mucho Carver o Chejo no escatime en sus palabras y que nos manden qué opinan ustedes muchos comentarios y sugerencias y lo que quieran y si algún valiente ha llegado hasta este momento del video le vamos a prometer ahora en vivo con nuestras propias caras un poema inédito por Joaquín Burgo mandado por correo a cualquier lado del mundo así que el primer bueno ya sabemos que va a ser España o Latinoamérica porque se te habla España en el capítulo con un poquito de COVID de Buenos Aires un poquito de COVID de Buenos Aires sí bueno para que lo reciba alcohol en gel cuando reciba el cuento alcohol en gel y tapabocas barbijo por favor por favor chicos muchas gracias por este capítulo muchas gracias por lo que lo escucharon también también los que nos quieran recomendar cuentos siempre hacemos cuentos recomendados así que acá estamos y nada muchas gracias chicas por el episodio aprendí mucho gracias a vos por venir vale gracias por invitar el capítulo bueno pronto estaremos juntos en Barcelona haciéndolo quiero contarles a todos los televidentes entre poco voy a tener dos invitades en Barcelona y vamos a estar haciendo el video desde un bar en vivo en vivo entonces cara a cara no, no se puede creer no se puede creer bueno chao chau 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 Gracias por ver el video.